El cuarto modelo del curso lleva por título Modelos Emergentes de Análisis de la Información en Investigación Educativa. En él, se revisan algunas tendencias emergentes en el análisis de la información, centrándose en cuestiones problemáticas relevantes a las que hay que enfrentarse en la investigación en sus últimas fases. La interpretación de la información se ha de realizar desde un planteamiento horizontal y compartido que busque el sentido del proceso investigador y, desde una perspectiva global, analizando la información en su conjunto, editando un planteamiento lineal con fases independientes. La investigación sobre trayectorias biográficas e interpretaciones compartidas se plantea como un enfoque de investigación interesado en las historias de vida y experiencia de las personas, desde la voz de los participantes y en el modo en que se expresan sus vivencias. En este sentido, se observa una fuerte relación entre trayectorias biográficas y las ideologías dominantes o alternativas construidas. Análisis del discurso y análisis conversacional constituye una perspectiva de análisis básica en la investigación actual. Se puede entender no sólo como una práctica investigadora, sino como un instrumento de acción social. Así, se puede convertir en un medio muy valioso al servicio de la crítica y del cambio. La ética y validez en las relaciones con los sujetos resalta la dimensión ética, dado que las relaciones personales son inherentes al proceso de investigación y se ha de tener en cuenta en qué medida estas relaciones personales están mediadas por los valores, las intenciones, las finalidades, entre otras. La investigación educativa continúa una dimensión ético-política. Las cuestiones éticas deben estar presentes desde el momento de acceso a los datos hasta el momento de su comunicación. Se espera que este cuarto módulo plantee un cierre adecuado a los enfoques y procesos de investigación expuestos en módulos anteriores y contribuya positivamente a conocer el proceso de construcción del conocimiento.